Música 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 Muy buenas, como un día de youtube aquí Dark Cross en la cámara Con nuestro compañero de team, Carlos Saluda por favor, hola que tal Que va a abrir una cajita de Dimension of Chayos Para el canal, así que si quieres decir algo antes de abrir Pucha Puta que es cara este juego Es cara la hueá Estamos jalando, si Estás nuestro compañero, tu eres compañero enfermo mayor Ya ellos caídos en desgracia Si, ya, ahora la hueá La diabetes Es mala la diabetes chicos No fue el más Madolche, Carlos Hay un punto cuando fue Madolche que te aprendí los Busterfunk El mioquilú, el mioquilú que? Están ganas de estudiar de... Un punto francés A ese nivel llegó nuestro compañero Madolche Se aprendió todos los postres Yo no me lo sé Ahí Si alguien quiere acompañarlo abriendo sobres Bueno Tienen que salir acá en pantalla No, abriendo no, pues no es carta Ahora cuando dicen que el... porque fundimos los sobres, sacamos sobres paquete Oye si, sacamos todos los sobres con siglas, cachai Tenemos ya el jelly paquetear Chaya, Luster Chaya, Chaya Oh eso lo necesito Oh el helado Mira esto Mira esto Mira, mira Mira, mira Ahí salió el ciclón Espérate, espérate El ciclón, que más salió? Pues tienes que encontrar los dos Eso que no sé que es Eso que no sé que es Esto yo lo quería jugar Querías? Quería Quería querida Espero, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Qué están llamando, Héctor? Carlitos, Héctor, ¿verdad? Héctor Chang, ven aquí Hoy es complicado hacer esta hueá sin tripode por la chucha Estaba moriendo ¡Un cuerno! Look at that chif ¡Es bueno! ¡Curri,urri! ya le toca, oye dejan abrir mas sobre a carlos y su cariño ¿dónde han salido en tantas manos? yo soy break team tu dijiste ahora nada esta la necesito, impacto con la gris Jonathan quien es Jonathan ha sido muerto oh que asco nooo 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 fuera la que ha culiao no, fuera, fuera, no que asco que asco, fuera saquen las cigret, saquen las cigret guacho regular acá hay pura chaya mande la que ya sacamos con las cigret nooo noo weo, no lletaste no lleto no lleto no lleto pudo no el pejito re oh mira mas helados esto es una helada si pero hay 3 espejos y 2 helados hay parte y hay espejos chubalpito mira como te llaman mira papa mira esa belleza carlitos tengo plata en el bolsillo nooo no caigas yo tengo otra cosa en el bolsillo ah mierda ahi esta es el pack de carlitos este el cabrio es pura basura perdonen chicos si les digo basura a algunas cartas que les gusten pero hay que ser honestos que pasa que esta cuestión mueva el club pero cuando esta el tigre es el problema venga pura basura pura basura chicos no son fiestas tienen que aprender puta la wea puta la wea vamos 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 no hay nada la rara no hay ultra no hay aun no salen esta cuestión salio aca oh mira ese tambien lo busco interesante interesante hay los tdd porque el que quiera hacer sucia y armar su mazo imposible porque no salio el otro que es bueno el exit wea pura basura y un unicornio eso no es basura es un puesto bueno wea no esa wea es mala no la juego porque el mazo que yo use no lo necesitas que es mala esa wea oh esa wea es buena es muy buena oye cancha que salio buena salieron todas las uber ya concha madre wea basura wea tu tiene un rango por ahi entre lo malo ohhh buena buena perro sacaste la paja sacaste la paja del bolsillo esta cuestión que no se usa ahi mira saco la paja del bolsillo hector yo saque el otro unicornio saco la paja del bolsillo ya esta hombre de pasto pues cual es oye los reglastos no se los pagan este wea no se van a pegar secret del pac por eso voy a haber sacado una secret no chuba el pico la secret culia y que hace al menos no para los muestros normales el burrito la vamos a dejarla aca mala mierda eso es bueno buena la carta culia por lo menos tenis una paja esta wea pensé que ya salio ya no mala la caga de carta culia mala la caga de carta la palacia serio lo dejen abrir la wea tranquilo el peor open box de la vida el peor open box de la vida mira eso mira eso papá mas helados por lo menos se llama a actor ajajajaja cuantos sobres quedan? quedan 3 sobres quedan 3 sobres y queda una ultra una, una ultra buena ah el ragun el tornado ¡Mala la mierda culiada! ¿No salió? No vamos a estar en los comunes porque ya es tupido A verdad que igual son remanas la mayoría de los comunes acá Uhhh puede estar acá, yo siento que está en este sobre el Ultra Te dije, está en ese sobre Y si no, está malo la wea Hagan su apuesto chicos ¿Quién es? Tornado de Raccoon Tornado de Raccoon ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¿Qué? ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué? ¿Salió una Ultra? ¡Salió una Ultra! ¿Hermano y las otras Ultra? Te quedaron, te has ido Su comentario sobre solo una Ultra en una caja Opino que esto El hombre baja ¿La baja? No sé, pero uno que ahora me tengo que conseguir Eso vale la pena, vale la pena Cholpigo, va a estar confiado ¿Yo qué digo? ¿Qué decís la segunda parte con la segunda caja? Si, yo digo otro video Yo te paso cinco luces y la dios ¿Algún saludo? Voy a volver ¿Nani? Tu señor ¿Qué se siente haber sacado la peor secret de la caja? Mala la basura, Julián Bueno Eso ha sido todo, nos vemos en la segunda parte Adiós Muy bien chicos, estamos en el Disney Creek Saluda, dueño a la tienda Estamos en el Disney Creek, chiquilla, mentira Ah, no sé, ahí... ¿Tú qué? ¿Cómo le dirías? Matías, claro, me transforma Tú ojalá y ahora, tú estés gelando Va a abrir los sobres del compañero de ti, Carlos Del que quiere volver a entrar El nuevo Red Senior Así que vamos a esperar una preview Chicos, así que ojalá les salgan buenas cartas En los Disney Creek siempre salen hueás buenas Yo no quiero... Ahí están Juan Carlos y Héctor abriendo sobre al mismo tiempo Muestran acá, por favor Capas Capas, capas Ya, van iguales Esto es un duelo de sobre Un duelo de sobre, eh ¿Vas a ir ganando? ¡No! ¡No! ¡Puta la buena! Capas, me sale algo Eso es bueno, huevito Va a ir ganando ¡No! ¡Juega la hora! ¡Ese lo que está poniendo todo! Sacó Black Nuster y Ghost Rider ¡Oh! ¡Está ganando! ¡Oh! ¡Está ganando! ¡Ahí tenemos Leonidas! ¡Nada! ¡Vamos! ¡No pueden! ¡Auncan dos sobres! Dicen que aquí está el racón Dicen Podrían salir dos ultras En este duelo de sobre En este duelo de sobre Mira ¡Hola! ¿En serio todo este huele? ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito El último sobre El último Le salió el racuna ese Te lo compro Te lo compro Me lo compro Me lo vendí después Me lo vendí después Me lo vendí después ¡Dale! ¡Ya! ¡Buena porra! ¡No quiero eso! Digo que... Si esto viene después del siguiente video No voy a quedarme para la opening Así que estoy listo ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La huele? Eso es todo chicos No voy a estar para opening box Porque tengo que irme Así que lo siento Le dejo esta versión Esta versión es Nick Y si estoy rojo Y tengo una roja ¿Bueno? ¡Súper buena! Así que eso ¡No olviden! ¡Control, suscribirse! ¡Dale, like al video! Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!